Hermanos venezolanos, hay que entender el momento, el timing es importante, hay logros concretados y en síntesis, voy a poner en audio el resumen, dado que leerlo es quizás un poco largo. Hay un logro evidente en conseguir un apoyo amplio con acciones concretas contra el gobierno de Venezuela por parte de los actores más relevantes e importantes vinculados al país de la comunidad internacional. Estados Unidos encabezando dichas acciones directamente a través de los voceros y los representantes que pueden llevar a cabo las sanciones en forma más efectiva. Pero destaca la presencia de Canadá, la presencia de Colombia, la presencia de Panamá, la presencia de Suiza y la presencia de México, así como Brasil y Chile y otros muchos países entre los cuales destaco España. Las razones es que los principales recursos que manejan estas personas vinculadas al gobierno pueden estar en cuentas en esos países. Las acciones por aislamiento económico en la red bancaria internacional por primera vez en la historia involucran a un presidente y al vicepresidente de la nación. Esto, para dejarlo claro, no hay un asunto operativo de que estas personas puedan estar frente al gobierno y quedarse allí en un mediano o largo plazo, dado que están inhabilitados en todo lo que es la red bancaria internacional. Esto promueve una salida del estamento de gobierno principal y es una razón perfecta, tanto para adentro de las fuerzas que le acompañan en el gobierno, como para los de afuera, que evidentemente dejan las acciones concretadas. Canadá y España son dos países muy importantes en su pronunciamiento a desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, pues son los principales países en el extranjero que fomentan actividad turística a Cuba. Sector principal de la economía del castrocomunismo y de la isla, que tienen sus otras dos entradas económicas principales en los regalos que aportan Venezuela y Rusia para sostener la economía de la isla y el pago por los internacionalistas, que llaman ellos, como médicos, profesores y verdaderamente más en logística militar, inteligencia, contrainteligencia, cancillería y diplomacia, que tienen sobre todo en este momento en Venezuela. Los cubanos están muy preocupados, pues si Canadá y España revisan sus relaciones con Cuba por considerarlas el actor intelectual de la Asamblea Nacional Constituyente y la crisis de represión brutal que viven los venezolanos, pueden extender sus sanciones hacia la parte del sector turismo que terminaría ahogando a la isla y entendiendo que pueden perder mucho más en sus acciones en Venezuela de lo que pretenden ganar. Esto es un paso obligante, de inmediato, en la agenda de todos quienes tenemos acceso a influir en la presión internacional, llámese la MUT, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Paralelo, los embajadores y venezolanos en el extranjero. Sin los cubanos en Venezuela, el régimen no dura 30 días y la única forma de sacarlas es tener claros que ellos perderán más quedándose en Venezuela que saliendo de ella. El contraste entre los votantes del 16 de julio y el 30 de julio dejó al mundo entero ellos mismos, en lo interno, claros de su ilegitimidad y falta de pueblo. Las valientes declaraciones del rector Rondón del Consejo Nacional Electoral indicando los fraudulentos del proceso son fulminantes y el secuestro de su esposa e hija dejan aún más claro lo grave que el régimen observa de las mismas por parte del rector. No hay una sola foto ni un solo video mostrando pueblo en filas de votación, ni siquiera en Telesur ni en BTV. Están claramente fuera de pueblo y no tienen cómo mostrar que realmente acudieron a sus urnas. Rusia y China pueden implementar apoyo militar a Venezuela, pero no pueden hacerlo. No tienen personal y estarían claramente identificados. Solo pueden hacer apoyo económico y logístico. Y sus operadores son los cubanos, los militares cubanos, la contrainteligencia cubana y el G2. Estados Unidos parece decidido a evitar la propagación del desorden comunista en la región y las acciones que han venido siendo constantes y consecuentes. Nunca había sido así en ningún país de Latinoamérica. No había habido un bloque de apoyo internacional tan contundente. China y Rusia dependen de los operadores y los cubanos, al igual que Irán. Por eso, sin la cabeza de operación, ellos no podrán hacer más. El control total, en teoría, de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de un grupo puede significar la plataforma perfecta para la salida de este régimen. Pues si bien parece solo estar creada para disolver la Asamblea Nacional existente, también puede disolver el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y cambiar la estructura militar del país. Las divisiones internas en la Asamblea Nacional Constituyente, donde no hay control cubano, es la mejor plataforma para lograr que ese ejército de ocupación cubano sea forzado a salir de Venezuela. ¿Cómo? Primero profundizando sus diferencias internas que las tienen y luego construyéndoles el puente de oro para que salgan y dejen, por supuesto, a Venezuela para los venezolanos. Este es un momento significativo para lograr las acciones externas de la comunidad internacional. Hay que lograr el apoyo para que el castrocomunismo cese y salir, por supuesto, de estas acciones como más importantes en este momento. No hay que cesar la acción de calle, pero hay que triplicar la presión y el lobby externo en los países contra Cuba. El momento es único. Si de verdad se quiere apoyar a los venezolanos, hay que trabajar con la comunidad internacional, especialmente en España y Canadá, para cerrar el turismo, el apoyo que hay del turismo a Cuba, para que sepan que van a perder más de lo que ganan con la pretensión de ocupación en Venezuela. Todos los que están en el exilio deben seguir un trabajo en esa dirección, concientizándose que cualquier apoyo en el turismo a Cuba se traduce en represión, muerte y hambre en Venezuela. Si el ejército de ocupación cubano sale, ni Rusia, ni China, ni Bolivia, ni Nicaragua, ni las FARC siquiera tienen organización para operar en Venezuela. La culebra se mata por la cabeza. Hagámoslo ahora. Nunca hemos tenido un mejor momento.